La situación es un problema mundial que tenemos y es un país grande y seguro que tenemos que hacer un daño del medio ambiente para afectar ese COVID. Necesitamos que el cambio es necesario para que el impacto es lo menos posible. Dónde hay cierto cambio, dónde tomamos cierto stop en un país grande y tomamos cierto stop en que nos lo puede reducir el efecto de la cambio climático. Vamos a decir que estamos aquí, no estamos quietos y esperamos que nada no se pase, pero nos vamos a anticipar y preparar. Entonces, una parte esencial que estamos pensando naturalmente, y estamos obviamente en eso también, con nuestra atención ahora que está seguro para poner la isla buena, pero también tenemos que tener cuenta con esta manera de que el cambio climático está, también está seguro para en el momento que nos vamos desarrollar, para poner la casa, el hotel en el canto de la costa, lo que nos va a identificar en el futuro. Y para nosotros, para nosotros, tenemos un plan de desarrollación, para comenzar a tener cuenta con este tipo de desarrollo y pensar en lo que nos va a hacer para prevenir el impacto. ¡Gracias!